En el marco del inicio de la gestión 2021-2026, los decanos, trabajadores administrativos y las máximas autoridades sanmarquinas, encabezadas por la rectora Jerry Ramón Rufner, participaron esta mañana del acto de izamiento del pabellón nacional en la Plaza Fray Tomás de San Martín. La rectora de la decana de América hizo su ingreso a la ciudad universitaria, acompañada del vicerector de investigación y posgrado, doctor José Niño Montero, y el vicerector académico de pregrado, doctor Carlos Cabrera Carranza. Y empezaremos sin perder un minuto. Creo que lo primero que tenemos que hacer es reunirnos en el salón de consejo universitario y ver qué prioridades tenemos con carácter de urgencia y hoy en la tarde también tendremos un consejo universitario. Quiero desearles a todos unas felices fiestas patrias, exhortándoles a todos ustedes, señores trabajadores administrativos, a seguir haciendo un trabajo en conjunto por el beneficio de nuestra querida Alma Mater. En representación de los trabajadores sanmarquinos, el licenciado Freddy Sánchez Casas, personal administrativo y ex jefe de la Oficina de Recursos Humanos, fue el encargado de dar la bienvenida a las máximas autoridades. A nombre de los trabajadores de la Administración Central, le damos la cordial bienvenida a este nuevo centro de trabajo, señora rectora, con los cuales nosotros estamos a sus órdenes a los cambios que usted pueda producir, tan largamente esperados por los trabajadores. Desde ya, nuestra bienvenida, señora rectora. Muchas gracias. De esta manera, se marcó el inicio de una nueva gestión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.